Llegan los maquines Tocando la salsa y no la confundan Con una charana, con paquín y pepe Baila bien la salsa y no la confundan Con una charana, con paquín y pepe Baila bien la salsa y no la confundan Con una charana Baila bien la salsa y no la confundan Baila bien la salsa y no la confundan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!